Te sigo 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 Ahí ya Te sigo Venga hijo de puta Como si nada Y no falla Exacto Se pagó todo ya el viaje Acá Los perros como le meten acá En la ruedita ya te das cuenta Ya acordate de noche Yo creo que la pica es sin problema Si Los gareños son asi pero A toda puta gana verdad No es que es sin problema Lugas penas a esta prenda O domina y que ya que El otro tapei Ese que sale Ahí en el arroyo Pinamar también es lindo Pero este es más lindo A ver... ¿Firmaste esa pasada? Si señor Está todo registrado Está todo registrado Claro Si usted cae también Si usted cae también Aquí está el suave Me da más gusto A ver un poco Está todo Si usted cae también Este es fino a día Si usted es también ¿Ahhh? eh